Música Pues en nuestro co-working tenemos empresas de todo tipo, tanto freelance, ingenieros, informáticos, también arquitectos y aparejadores, como empresas, como empresas de informática, consultoras, ingenierías y luego también tenemos perfiles distintos como asociaciones o ONGs. La primera ventaja que le veo a un co-working es que te hace salir de casa. Con clientes, pues si estás en tu casa y quieres reunirte con un cliente, aquí tienes opción en un co-working de estar en una sala tranquilo, a gusto. Tenemos varias salas de reuniones y un aula. A nuestras salas han venido todo tipo de empresas, desde compañías de teatro a ensayar su obra, presentaciones de libros, compañías para hacer una formación. Es muy variado y ecléctico el tipo de personas que nos alquilan la sala. Con un co-working, el networking es constante. Te hace en contacto con un montón de empresas y de profesionales que no son de tu actividad. Aquí surge todo porque, bueno, somos todos muy diferentes, pero sí que surgen cosas. Tienes opción de conocer gente tanto que tenga que ver con tu actividad como que no. Yo en mi caso, por ejemplo, encontramos a muchos clientes aquí. Tomando un café o hablando, pues surgen nuevas oportunidades de colaboración. Aquí en la sala de café se generan más cosas que cualquier discurso comercial. En la parte personal, conoces a gente con la que luego te vas a tomar unos vinos, y luego de otra manera igual no habrías conocido. Acceder también a un buzón postal en el que tu empresa figure en esa dirección. Estamos en el centro de Vitoria y muy accesibles para cualquier cosa. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!